De inmediato nos trasladamos a Arequipa. En esta parte del país, un helicóptero chileno fue detectado sobrevolando cerca de la base La Joya. Personal de la Fuerza Aérea del Perú lo obligó a aterrizar. Los pilotos dijeron que sobrevolaron la zona por error. Un helicóptero chileno fue obligado a aterrizar en el aeropuerto Alfredo Rodríguez Bayón Farfán de Arequipa, luego que fuera detectado por la Fuerza Aérea volando en el espacio aéreo peruano. Según versiones de los dos tripulantes de la aeronave, ellos se dirigían hacia Nazca, pero fueron sorprendidos sobrevolando en cielo arequipeño, ruta que no debían usar por no contar con el permiso. Al ser consultados por personal de la Fuerza Aérea del por qué se encontraban por esta ruta, señalaron que su empresa FASA Aerolínea Chilena les habría dado las coordenadas equivocadas, razón por lo que sobrevolaban esta parte del país. Las dos personas de nacionalidad chilena fueron identificadas como Armando Robledo Roé, copiloto, y Hernán Alberto Heiker, piloto y ex mayor en retiro de la Fuerza Aérea del vecino país de Chile. Hasta el lugar se hicieron presentes no solo personal de la Fuerza Aérea del Perú, también personal de seguridad de la Policía Nacional, así como fiscales militares y civiles, quienes procedieron a tomar las declaraciones de ambas personas. En el caso de los fiscales militares, por delitos de funciones y los representantes del Ministerio Público, por delitos penales. Hasta el cierre de este informe, aún permanecían en la comisaría del aeropuerto los tripulantes chilenos prestando sus declaraciones.